La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios, que se ha convertido en el ser humano. Jesús, que se ha convertido en el ser humano, donde se ha convertido en el ser humano. Así que, el ser humano es convertido en el ser humano. Ahora, que la vida es el ser humano, 9. de su cuantú kakuna a de nade si no vejito no o no de nade si que tu u incañayibu madenade egettun u de tu ian dios y ya mani casto de nade ton uya de tu kettun uka de nade eku kañayibu ku kuandoko geni keno nuka iñunakno keni nai de nade ton uya a de kettun ude nade o kenishin nide hekeñu uren de sheku kuteku baarehin de sheku nebaare kue eshin kashun un sin de sheku nebaare kue eshin kandatiñu heku inide de yu kwa sa a jin hekasta uremare nade de kanay nide ton uyan dioshi chisuniku inide nade saare heku niya o tu ku ka chikaku teñu shinde o inka kañayibu kaku kuandoko geni keno nuñu ukaaba a iñayibu ya a kaku hekeni naitun uya teketun udenade de ku batrigu jeje nuba a kaku denade o re kaza a de jeba a nade chiesku denade kage e de de oku jindoko be inka de kage en de unishiko de inka kage kage en de unishiko de inka kage kage en de un siento gen denade hachi ya iñayibu Gracias por ver el video